Esto es GuerraThings a ser Miss Graham Internacional 2023. Luciana Fuster tiene actualmente 24 años de edad, pero desde muy joven supo que quería formar parte de la televisión nacional, aunque ella la han puesto como conductora de televisión en varias ocasiones, sin duda alguna su lugar es en la pasarela donde ella demuestra bastante seguridad. Es así como en uno de los programas de En Boca de Todos se puede ver a una pequeña Fuster compitiendo con otros adolescentes para formar parte de Esto es GuerraThings. Si bien el cambio físico es bastante notorio, en dicha oportunidad destacó por su entusiasmo y por mostrar sus pasos de flamenco. Hola chicos, ¿qué tal? He venido aquí porque soy una chica súper deportista, súper competitiva, me encanta hacer básquet, atletismo, vole, todo es de chiquita. He bailado todo y bueno, yo creo que soy una súper guerrera porque no creo que nadie pueda hacer esto. Además, antes de ganar la corona del Miss Grand Internacional, Luciana Fuster ganó la corona Miss Teen Callao. Luciana Fuster deslumbra con vestido en presentación y no deja de facturar con marcas internacionales. Luciana Fuster ha ganado la gran corona del Miss Grand y no deja de facturar con marcas internacionales, pues su ajustada agenda así lo demanda. Desde que ganó la corona, ella va a estar en bastantes actividades tanto sociales como promocionando marcas. Primero, Luciana Fuster deslumbró con este gran vestido en tonos plateados y dorados que amoldan muy bien su figura. Después se lució en una campaña al lado de otras Misses, ya facturando miles de dólares. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.